Hola Gaxo Muchas calles en la ciudad de Los Ángeles fueron pintadas de color blanco debido al agobiante calor que provoca el pavimento negro el cual absorbe el calor del sol y lo irradia durante todo el día a lo largo y a lo ancho de toda la ciudad Con el blanqueo de las calles las autoridades locales prevén una reducción en la temperatura de unos 4 grados En este video podemos observar a una francotiradora a la cual una bala le rosa la cabeza Esta es una fila interminable de ganso Este héroe nacional trata de romper el candado para que los bomberos puedan salvar a cientos de personas Pinos que están en el bosque atrás, claro ahí están rompiendo el candado para que pueda acceder el bombero Hay que rompan Hay dos bomberos que se encuentran al comando de la situación El carro está por un costado, aún no puede acceder Y están buscando la manera más fácil y segura de acceder al lugar de las llamas Al interior del bosque no se ve pero las llamas siguen propagándose No sé lo que este tipo está pensando pero se encuentra en la zona de peligro Tienes la mano chico Hey, hold on, hold on, hold on, hold on Tukar viene Tukar viene Tukar viene de manera diferente 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 ¡Perobe historia! ¿Qué es lo que dice, porque se va a renovar? ¡Oh Dios que da una perencia, porque se va a renovar a un hombre con una perifera... ¡Oh Dios! ¿Qué... ¿Qué estoy haciendo? ¡Tear! Tear! ¡Tear! 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 ¡Oh! Este cachorro de león se ve muy amenazante. Hasta aquí el video, no seas laxo. Dale pulgar arriba, suscríbete y activar las notificaciones. Nos vemos. ¡Gracias!